Llegó el canal Pirata SEGA. Bienvenidos a la realidad. Hoy contamos con Megan, estrella del Mega CD. Hola Megan, ¿cómo estás? Fatal. Me matan dos mil veces diario. Es el primer juego con imagen real, 500 megabytes, y la inteligencia del que tiene Mega Drive. Seamos interactivos. Canal Pirata SEGA.